¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy haré el... ¿Cómo se llama Alex? El reto de... ¿Trata de aguantarte la risa? Sí, aguantarte la risa. Que tenemos que tomar agua y nos contarán chistes o veremos videos que nos hagan reír. Tendremos que aguantar la risa. Vi el video de Rubius y me gustó mucho porque se ponía enfrente de Mangel y le escupía todo en la cara. Así que trataremos de hacerlo igual. Aquí estoy con mi amigo Alex, borrego. André. Señor Takis Señor Takis Y su hermano Carlos. Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todos? Aquí, muy bien. Así que empecemos. Un video de risa. Siento que te va pasando el pelón de Brains. Y se ve en tu cara y imagínate que es vomito. ¡No! 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 Y se ve en tu cara y imagínate que es vomito. ¡No! 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 ¿Qué mierda de eso, güey? ¡Cantando con voz de maricón loco! Bueno, este juego se va a acabar a las cinco pérdidas, yo llevo una. Así que bueno, trataré de ganar. ¿Ya? Sí, ya. Sí. Sí. Pasaron años, pasaron días. Esa mujer me sorprendía. Parecía perfecta. Pero no, en el cambio, me arrecemos con su prevención. ¡No, no, no! Ella es una puta puta. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Güel, manché toda la cámara. ¡No más! Esto es oro, güey. Esto es oro. Se guacaría Uy, ¿qué les iba a pasar con el pelón, güey? Es que soy sabio, güey Güey, no, güey, ya lo me escupas, güey Guarte la boca o no sé, güey Ya, hombre, faltan dos Creo que ya veo los mil suscriptores 1, 2, 3, 2 Ya, ya, perdió Fue empate, güey Perdió Alex, güey Pero tú también escupiste, güey Fue empate en esas, güey Fue empate, fue empate Yo llevo 4 Y el 2 A 2, 2 ¡Hambre! ¿Dónde vas? ¿Ella dónde va? ¿El del agua, Ciel? ¿Quieres saber dónde vas? ¿Yo, yo, yo? ¿Dónde vas? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ya! ¡El perro gacho! ¡In your face! ¡4, 3, 4, 3! ¡El del agua, Ciel! ¿Está listo para tu derrota? Ya ha cargado, güey, el video ¿Ha cargado? Es que yo soy para otro ritmo Y me vas a pegar otros, perdón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esta canción se llama? ¡Va bien! La canción de Yoastén Me gustó la canción de Yoastén Una canción de Yoastén La canción de Yoastén La canción de Yoastén ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ganales! ¡Ganales! ¡No! ¡Mierda! ¡Dale, aguanta cantando, babi! ¡Ganales! ¡Ganales!